¿Qué es la Universidad Autónoma de Tlaxcala? Sí, sí es un poco complicado en diferentes contextos, desde la cuestión familiar, la cuestión social, en lo estudiantil y también es distinto el hecho de ser mujer en una comunidad campesina o en una comunidad indígena. Las condiciones son muy distintas a las que estamos un poquito más en la zona urbana, siguen siendo las mismas, hay mujeres que esto ya es como nuestro día a día, que tienen miedo, porque a veces tu propia pareja es quien te golpea, es quien te humilla, es quien a veces te mata. Entonces, en todo contexto llega a ser un poco como complicado. Aún así, no es que sea malo, al contrario, te da otro tipo de oportunidades, otro tipo también de cercanía. Y ahora en este caso que trabajas para la comunidad, haces a un lado esos miedos, tú tienes que afrontarlos, porque también incluso las compañeras con las que trabajas, ya sea jóvenes, ya sea mujeres campesinas, ellos te ven a ti como un referente. Para mí, las aliadas justo también son mujeres, mujeres campesinas, mujeres cocineras, mujeres parteras. Y ahora también lo veo al trabajar ya con jóvenes, hay muchas inquietudes y hay muchos miedos. Y cuando tú compartes eso y ellas te ven como alguien igual, es entonces cuando puedes entrelazar, puedes hacer más cosas. Muchas ocasiones como mujeres se nos ha dicho, no, el no puedes, el para qué lo vas a hacer si te vas a casar. Pues a lo mejor sí pasa, pero en realidad hay también momentos de construir, hay momentos también de hacer comunidad. Y yo creo que solo se puede a través del compartir, a través de incluso los miedos, los retos y las aventuras. Y el hecho, considero, de que también seas mujer y de que escuches y de que enseñemos a los compañeros varones que eso que va a decir la compañera nos va a aportar y nos va a sumar, ahí también está el reto. Mi palabra favorita, pues sí, es que esa la escuché mucho en la montaña, que es ser sutil. La mayor virtud de las mujeres es compartir. Me parece que la mujer comparte. Sabemos que no todos podemos hacer las mismas actividades, pero si entrelazamos esos conocimientos que tienen las diferentes mujeres, los diferentes hombres, incluso los niños y los unimos, justo podemos volver a ser comunidad.